Mira a quien tenemos de este lado, si se trata del diseño geométrico de Realme C21 Pero bueno, no estoy aquí para hablarte del diseño, así que vamos a hacer este test gaming Porque tú lo querías ver y ya está aquí para tus queridísimos ojos consumidores, Realme C21 Así que te voy a explicar súper rapidísimo de qué va la cosa en caso de que seas nuevo en este canal Ya que primero vamos a correr juegos que no me exijan gráficos tan demandantes como usar Free Fire Después me cambio a Kudmobile y la prueba de juego para este smartphone va a ser PUBG Mobile Eso sí, no voy a jugar esta vez Genshin Impact ya que ya no me cupo en el almacenamiento del dispositivo Tengo varias aplicaciones y otros juegos, pero si tú eres de los consumidores que quiere bajar juegos con gráficos demandantes Pues no te va a bajar tantos como quisieras, porque recuerda que solamente tenemos 4 GB en RAM y 64 GB de almacenamiento interno Así que no te va a bajar tantos juegos como quisieras, ¿ok? Así que corremos Free Fire, Kudmobile y PUBG Mobile Eso sí, te menciono que la batería la tengo al 41%, espero y si la alcances a ver Pero bueno, aquí está al 41% la batería Incluso aquí tengo mi cronómetro para ver qué tanto me tardo jugando Aquí está de este lado el cronómetro, así que lo voy a poner en comenzar Comenzamos con el cronómetro y ahora sí vamos a comenzar con este test gaming Así que, ¿qué te parece? Te pones súper comodísimo Porque comenzamos con este test gaming Nos encontramos en las configuraciones de Free Fire Te voy a enseñar cómo es que voy a correr este juego Y bien, los gráficos aquí dicen que están en estándar Vamos a ponerle en ultra Porque tú sabes que aquí en el test gaming es para eso, para exigirle al smartphone Y la alta resolución la tiene normal, vamos a ponerle en alto Y el filtro aquí está en clásico, vamos a ponerle en vívido, pues para que se vea mejor, ¿no? Ahí está, sí me lo dio Incluso aquí dice que los FPS están en normal, vamos a ponerle en alto, como no Y eso sería todo Así que te parece que te pones súper comodísimo Porque sí, comenzamos con este test gaming de Free Fire Ya nos encontramos dentro de la partida ¿Y qué te parece mientras compro algunas cosas? Te voy invitando a que te suscribas a este canal en caso de que no estés suscrito Y ya sabes, actívate esa campanita de notificaciones Para cuando suba nuevo video, pues YouTube te avise ¿Sabes qué? Consume Global acaba de subir video Y sígueme en todas mis redes sociales Porque ya sabes que ahí subo cosas súper, súper chidísimas Voy a subirle todo, todo el volumen Para ver qué tal se escucha A ver si es agradable o no Y también te voy comentando sobre la pantalla de este smartphone Ya que contamos con una de 6.5 pulgadas HD Plus en aspecto 20 novenos Que... ¡Ay, ay, ay! A ver ¡Ay, no, 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 no! ¡No, empecé bien de la mente! ¡Uh, uh, uh! ¡No manches! ¡Hay que bajarlo! ¡Hay que bajarlo bien! Bien, 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 bien jugada Bien jugada Otro, otro Oye, yo nada más estoy terminándolos Porque aquí mis amigos ya los bajaron por completo ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? Yo quiero peligro aquí ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está Ah, no, ese ya estaba bajado Lo siento, lo siento Ya estaba bajado ¡Ay, acá hay otro! ¡Uy! Se desmayó porque no comió Lo siento, amigo, lo siento Ya nos encontramos en otra partida Así que voy a comprar esto Y solamente me alcanzó para eso Bueno, no importa Así que vamos a comenzar Súper rapidísimo Tengo el volumen al 100% Y también te voy a mencionar Como te lo iba mencionando desde el principio Es que contamos con 4 GB en RAM Y 64 GB de almacenamiento interno Espero que nos vaya súper bien en esta partida ¡No! ¡Me aventa lo loco! ¡Me aventa lo loco! ¡No! Eso no se hace Esas cosas no se deben de hacer ¡Uy! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Me quieren hacer daño! ¡Déjalos bajo! ¡Déjalos bajo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Es mío! ¡Ay! ¡Atínale! ¡Atínale! ¡Lo tienes enfrente! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No me bajen! ¡No me bajen! ¡No me bajen! ¡Me porto bien! ¡No me bajen! ¡Uy! ¡No! Siento que me van a bajar! ¡Me van a bajar! ¡Déjame bajo este! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Déjame subo! ¡Déjame subo la vida! Y el sonido siento que se escucha bastante potente Sin duda sí considero que el sonido se escucha potente Que no va a ser la mejor calidad de audio Pero siento que no se llega a distorsionar Se escucha bien Bastante bien para la gama que es sin duda Bien El juego considero que lo está corriendo ¡Uy! Lo está corriendo de manera correcta ¿Dónde están? A ver Chonita no dispare si no sabes dónde está ¿Dónde está? No veo a nadie Ah bueno ya ganamos Ganamos lo hicimos bastante bien 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 vamos con todo ¿Saben qué? Siento que en el aire huele que vamos a ganar Que vamos por buen camino Así que compramos esto y esto Y yo creo que una inyección por si las dudas Ya sabes por eso de ya sabes qué Pues la inyección Ah una de las cosas que me agrada este smartphone Eso sí te lo voy a mencionar Es que contamos con Tubi Raylan Que esta es una certificación Para que no te llegue a lastimar la luz azul Así que por esa parte me agrada Que contemos con dicha certificación Bueno mejor dicho te protege de la luz azul ¿Verdad? Creo que no lo había mencionado bien 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 vamos con todo equipo Yo lo sigo yo lo sigo hasta el final del mundo No importa donde sea yo lo sigo Yo estoy con ustedes ¡Ay! ¡Ayuda! Siento que me van a bajar ¡Ay no! No, 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 no Todo por andar de pacheca No, 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 no A ver, a ver, a ver Me bajo, me bajo No manches, no manches ¿Dónde, dónde, dónde? No me bajen, no me bajen Por favor no me bajen No me bajen Eso se te voy a mencionar Que el audio escucha bastante fuerte Bastante potente Que me asombró el audio No pensé que se escuchara tan fuerte Vamos, vamos, vamos Hasta el momento está corriendo muy bien el juego Que por esa parte se agradece muchísimo Así que si vas a jugar Free Fire Considero que sí Este smartphone va a ser de tu agrado Y aquí están ¡Ay! Lo tengo enfrente y no lo veo Lo tengo enfrente y no lo veía para nada Yo creo que me voy a llevar Esta, esta me gusta más Tiene mejor cara el Scar Bien, vamos Uy, uy Yo voy a donde ustedes vayan, amigos Yo voy a donde ustedes vayan A ver Aunque me ponga nerviosa ¡Ay! No manches Escopetón, loco Escopetón, loco ¿Dónde? ¿Se escuchó un escopetón? Oh, oh, oh No, 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 no No manches ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te acerques, amiga No te acerques No te acerques Porque este hombre está loco Oh, bueno Lo hizo bien, lo hizo bien la amiga Ay, 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 ay Alguien se quedó como pegado Creo que esta amiga trae este Ah, ay, no, no, no Ay, aquí está Ay, no, no, no Se me fue, se me fue No Soy la esperanza, soy la esperanza Por favor, no No, no manches Soy la esperanza Y este trae escopetón Y yo no agarré el escopetón Y hoy No, 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 no Soy la esperanza, amigos Tengo miedo Aquí está, aquí está No manches, no manches Nada le dije Aquí estoy Ay, ay, no, no, no Sáltale Oh, sí, lo bajé Lo bajé Ahora solamente que se lo coma la zona O al menos que traiga inyección No, lo creo No lo creo que traiga inyección O sí Aquí pondré Ahí está Ay, no manches No, 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 no A ver Sí, ganamos Ganamos Pues como te pudiste haber dado cuenta Pues sí, vamos ganando Todo bonito y todo perfecto Así que voy a comprar esto Y solamente sería esto A ver Vamos a ver Yo creo que No, yo creo que así me voy Así me voy Me la voy a jugar así Espero y sí ganar Que sin duda vamos bastante bien Me siento orgullosa de mi team Me siento orgullosa de mí Porque lo hice bastante bien Así que vamos corriendo Vamos con todo Ay, ay A ver Silencio Silencio, por favor Porque estoy nerviosa Estoy muy, muy nerviosa ¡Oh! Lo bajaron luego, luego Por andar descalzo, amigo Por eso te pasa Por andar descalzo Cosas que pasan Por andar ¡Ah! Avienten una bomba ¡Oh, no, no, no! Bomba, bomba No, saben que No voy a usar las bombas Porque me falla Me falla el tino Por andar descalzo, amigo ¡Uh! A este también lo bajaron Por andar descalzo ¡Uh! ¡Uh! Atrás, 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 atrás Sí, están atrás, están atrás Allá les va Allá les va Por si las dudas Uh, están hasta el otro lado ¡No manches! ¡Ya ganamos! ¡Ganamos! Voy a, cómo no Así que Vámonos con el siguiente juego Te voy a mencionar la hora Y cuánto porcentaje de batería tengo Tengo el 37% de batería Y comenzamos con el 41% Y bien, te voy a mostrar aquí el cronómetro Porque quiero mostrarte cuánto tiempo llevamos jugando Llevamos jugando 17 minutos Casi 18 minutos Ahí está 18 minutos en la que la pantalla está encendida Y tenemos el 37% de batería Considero que va bastante bien Porque comenzamos con el 41% de batería Bien, ahora sí Estamos en los gráficos de KuneMobile Pero antes de pasar a los gráficos Debo demostrarte algo Que nos incorpora el smartphone Y esta opción se llama Pues sí, ya la conoces bastante bien Tú que eres usuario Realme O los que tengan Realme Conocen esta opción que se llama Game Space Que aquí Game Space ¿De qué trata? Pues bien, aquí en esta opción O esta configuración Puedes abrir ventanas flotantes Ya sea de WhatsApp De Messenger Incluso también puedes Activar o desactivar notificaciones Cuando tú estés jugando Puedes hacer capturas de pantalla Grabar pantalla Incluso también puedes ver Los FPS La CPU Y la GPU Para ver qué tal está corriendo El dispositivo Así que en pocos rasgos Esto sería Game Space Sin duda una opción Bastante buena Que te va a servir muchísimo Incluso también aquí Puedes bloquear notificaciones O rechazar llamadas O si no quieres que te llamen Cuando estés jugando Recházalas Directamente con Game Space Sin duda una muy muy buena opción Ahora sí Vamos a entrar a las configuraciones De Kudmobile Y te voy a mostrar Cómo es que lo voy a correr Y cómo me está dando Las configuraciones Por defecto El smartphone Bueno Aquí dice que la calidad gráfica Está en baja No me está dando más Así que así la vamos a dejar Incluso aquí los cuadros Por segundo Dice que están en media Pero yo le quiero exigir Un poquito más al smartphone Porque ya sabes Que para eso son los test gaming Así que vamos a ponerle en alta Si me la dio Incluso el estilo de gráficos No me da más Así se queda en realista Porque no me quiere dar otra opción Pero de todos modos A nosotros nos encanta Así en realista Y de las configuraciones De aquí Yo considero que esto sería todo Así que vamos a comenzar Con el test gaming De Si tú lo acabas de decir Kudmobile Ya nos encontramos Dentro de la partida Permíteme Le subo todo Todo El volumen Que eso sí te puedo mencionar Que el volumen Es una de las cosas Que le doy como punto ganador A este dispositivo Y por eso le vamos a poner aquí Un puntito ganador De Si De los globitos consumidores Por el sonido Que es agradable Porque recuerda Que se trata de un smartphone De gama de entrada Así que por parte del sonido Considero que está bastante bien Está equilibrado el sonido Se escucha bastante Potente Que Bueno No es el sonido más potente Que has encontrado en el mercado Pero creo que de los de gama de entrada Pues sí se escucha bastante bien Pasó un gama de entrada Y punto muy importante Que se me estaba pasando Decirte Y sí Ay Esta Esta muchachona Que hace aquí Punto muy importante Que se me mencionaba Mencionarte Es sobre el procesador Que nos integra Recuerda que es muy importante El procesador Porque es como el cerebro El corazón Como le quieras llamar Caramba Y este procesador Es el MediaTek Helio G35 Que hasta el momento Está corriendo bastante bien Los juegos Ay 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 A ver A ver a ver No te me vayas No te me vayas muchachón A ver Con permiso Con permisito Que voy a pasar A ver Ah miren Voy a dejar esto por aquí Con permiso Ay no 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 Iba bastante bien Y yo con mis cosas Bueno Voy a pasar esto por aquí Así que Con su permiso De ustedes Ay Les dije con permiso Y parece que Ay Ignorada Ignorada Morí ignorada A ver voy a agarrar las medallas Ahí está A ver A ver El sonido Te puedo mencionar Que se escucha agradable Ya te dije el procesador Que considero que está corriendo de manera adecuada los juegos Pero bueno Ay no Me desmayé Es que no desayuné Lo siento amigos Me faltó el desayuno La cena y todo Lo siento Hoy este día estuvo pesado Y pues no desayuné Uy 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 Ahí se quedó un poquito pegado No sé si lo checar Si lo vieron Pero si se quedó un poquito pegado El juego de repente Lo vi Lo vi con mis ojitos Con mis ojitos Lo vi A ver Uy 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 A ver A ver A ver A ver Vamos a ver A ver Con permiso amigo Con permiso Voy a pasar Quítese Que voy a pasar Caramba Ahí está Voy a poner otra torreta Por aquí A ver A ver Con permiso Con permiso Voy a pasar Bien Ay no 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 me digas que ellos Aventaron eso Si ellos lo aventaron Es de ellos Es de ellos Lo sabía Uy 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 A ver A ver No 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 A ver Uy Yo tengo que salvar esta partida Vamos 21 a 23 Favor nosotros Pero solamente por unos cuantos Porque mi equipo No manches Estoy leleando igual que mi equipo Y postamos bien mal Bien bien mal Bueno te voy a mencionar Sobre el sistema operativo Que nos ofrece el smartphone Ya que Contamos con Android 10 Y Capa de preso No manches Se quedó pegado Lo vi Lo vi con mis ojitos Bueno Capa de preso Realme Uy Uy Si esa capa de preso Que conoces bastante bien Esa de Uy Esa Esa mera A ver Esa era mía Esa era mía Bien 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 Vamos 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 con todo Porque vamos casi Empate Y queremos ganar Esta partida Para los consumidores Hasta el momento Te puedo decir Que el smartphone No se ha calentado Para nada Considero que Corrió bien Free Fire Uy Uy Corrió bien Free Fire Al igual que también What's My Bite También considero Que lo está corriendo De manera correcta Pero algo que no me gusta Tanto Es que no puedes jugar Pues No más bien No puedes bajar tantos juegos Porque pues no La memoria no alcanza Se está quedando Un poquito pegado Se ve de repente Como la animación Pero bueno Recuerda que es un smartphone De gama de entrada Pero de que vas a poder jugar Kud Mobile Pues si lo vas a poder jugar Eso si es la respuesta táctil Pues no la siento tan fluida Pero considero que está bien Para hacer un gama de entrada Porque Si tú estás acostumbrada A jugar con un smartphone De gama alta Pues no Este smartphone Pues no es para ti Porque recuerda No lo va a hacer lo mismo Una gama de entrada A un gama alta Pero para correr los juegos Como gama de entrada Te lo vuelvo a repetir Si lo está corriendo De manera correcta La respuesta táctil Pues no es tan rápida Es como un gama de entrada Porque es un gama de entrada Caramba Bien A ver Vamos a tirar esto Y ¿Ya ganamos? No Todavía no Dicen que todavía no ganamos Así que ponemos esto Como te puedes dar cuenta Si la respuesta táctil Siento un poquito Limitada Como un poquito lenta A ver Con permiso Con permiso Que va a pasar Caramba Les dije que iba a pasar Ganamos Así que Vámonos con el siguiente juego Oye ¿Qué crees? Que sí Ya nos encontramos En las configuraciones De PUBG Mobile Pero antes Te voy a mostrar El señor cronómetro Para que veas Cuánto tiempo Llevamos jugando Tenemos jugando 28 minutos En pantalla Activa el smartphone Y de batería Me queda solamente El 34% De batería Empezamos con el 41% de batería Considero que vamos Bastante bien Sin duda Así que Tenemos 34% De batería Ahí está 34% De batería Y Casi media hora Con pantalla Activa Vamos bien Vamos bien Vamos con todo Bien te voy a mostrar Las configuraciones De PUBG Mobile Como es que lo voy a correr Y aquí dice que los gráficos Me los va a dar En ultra Altra Definición No manches Que emoción No no es cierto No creo Vamos a ponerlo En equilibrado En HD Dice que Esta opción Estará disponible Para tu dispositivo Próximamente O sea no Y entonces Se queda en equilibrado Así Y la tasa de cuadros Se queda en media Porque no me da Estando más Así que Gráficos en equilibrado Y tasa de cuadros En media Y el estilo Aquí está en clásico Vamos a ponerle en realista Porque así nos encanta A todos los consumidores Y estas serían Todas las configuraciones Así que Vamos a comenzar Sí Con este test gaming De Puggymobile Ya nos encontramos Dentro de la partida Así que voy a saltar Con toda confianza Ahí te voy Agárrame mamá Porque voy cayendo Así que Así que le voy a subir Todo todo El volumen Ahí está Volumen al 100% Como debe de ser Y No manches Siento que hasta se me taparon Las orejas Los oídos Voy cayendo Voy con todo Voy con toda la actitud Mientras no me queda Ahí plasmada En el suelo Todo bien Mientras te voy mencionando Que este smartphone Un punto bueno Que le voy a dar Es que contamos Con una batería De 5000 mAh Que sin duda La batería Pues es de larga duración Esperemos si nos dure bastante Pero ya sabes Que todo eso Te lo cuento Sí En la review completa Que ya estoy preparando Para ti Mi queridísimo consumidor Para decirte Si este smartphone Te conviene Por precio Características Y desempeño Todo lo que te está ofreciendo Ahí voy Ahí voy Uy Sentí que me raspé Las patitas No manches Sentí que se quedó Un poquito pegado El juego Sentí que también Me raspé Las patitas Pero bueno No importa Ahora sí Te voy mencionando Que este smartphone Tiene una larga batería Que es de 5000 mAh Pero Realme Nos menciona Que contamos Con una carga rápida De 10 watts Que no la consideraría Tan rápida Porque 10 watts Pues no es bastante ¿Verdad? Y sobre la parte De seguridad Contamos con sensor De huella digital En la parte trasera Y vamos a ver Qué tal se desempeña Se desempeña aquí El juego Si lo va a correr bien O no Hasta el momento No hay calentamiento Y aquí traigo Mi termómetro Que es mi mano Mi mano es confiable Déjame decirte Y no No está caliente El smartphone todavía Así que Puedes confiar en mi mano Así que también Te voy a mencionar Que también contamos Con desbloqueo facial Como Pues desbloqueo facial ¿No? Como en apartado de seguridad Y sobre los colores Que lo puedes conseguir Es en negro Y en color azul Que es el que tengo En la mano Que es color azul Pero algo que me gusta Mucho es el diseño Si te lo voy a mencionar Que es como geométrico Oye ¿Dónde están las armas? Ay No me asusten Chanchitos Por favor Bueno El diseño es geométrico Es una de las cosas Que me gusta muchísimo Pero eso si te voy a mencionar Que el color azul Está mejor que el negro Pero bueno Ahí ya va En cuestión de gustos Pero el azul El azul Déjame decirte Que luce más Que el negro Eso sí Bueno Ahora sí Vamos a Mencionarte el precio Ya que para México Llega un precio De 3,999 pesos Para México Que acá mis dólares Sería algo así Como 199 dólares Ya sabes Dependiendo del cambio De la moneda actual Y ¿Qué te parece Si me vas dejando En la caja de comentarios De qué team eres? ¿Eres team Puggy Mobile? Kud Mobile? ¿O quizás Free Fire? ¿Cuál te gusta más? Yo te puedo mencionar Que a mí hasta el momento Me gusta más Free Fire ¿Por qué? Porque lo he jugado más Así que Desde ahorita Me considero Team Free Fire Sin duda Aunque muchos Están diciendo ahorita Ay no Free Fire No que no sé qué Que bla bla A mí me gusta Free Fire Y ya se acabó caramba Si no te gusta Pues pon en la caja De comentarios Qué juego te gusta más Y si no eres De ninguno de estos Tres team Pues Igual Comenta Comenta Qué juego te gustaría Que aquí corriéramos Bueno Hasta el momento Siento que se está Desempeñando De manera correcta Aquí Puggy Mobile Sin duda No hay calentamiento De la pantalla Ni de la parte trasera Que por esa parte Se agradece muchísimo Un punto negativo Que sí le voy a poner A este juego Es que Pues no podemos ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Con mis puños de oro Te voy a dar ¡Quítate! ¡Quítase! ¡Que voy a pasar! ¡Quítese! ¡Quítese! A ver! A ver A ver usted Señor de los pañales Véngase para acá A ver Seguramente Hasta se hizo del miedo Estoy segura A ver ¡Ay! Si corre Si corre Si corre este hombre A ver A ver No que te sentías Muy machín A ver Véngase por acá A ver A ver Ándale Se quedó un poquito Pegado aquí al juego ¡Ah! ¡Ah! Esa sí Ándale Esa no me la sabía Ándale Ay creo que yo no lo bajé Dame tus armas amigo Con permiso Con permisito A ver Las armas Las armas ¡Oh! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Ya lo vi No me van a bajar Me van a bajar A ver ¡Oh! 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 La chulada Sí ¡Oh! Ya con eso Ya Bueno yo voy a dejar Hasta aquí este test gaming Mi querido consumidor Que ¿Cuántos globitos consumidores Le pondría a este smartphone? Hay que poner en cuenta Que es un smartphone De gama De entrada Así que Yo considero Que se va con Unos No sabría decirte La neta No sabría decirte Creo que se le va a poner Cuatro globitos consumidores Posiblemente cinco ¿Tú cuántos les pondrías Mi querido consumidor? Bien Así que yo considero Que este es todo de mi parte Espero que te haya gustado Este test gaming Que hice con mucho mucho amor Para ti Mi querido consumidor Ya sabes Ah Pregunta Pregunta muy importante Este smartphone Te lo voy a Recomendar para jugabilidad Te podría decir que Pues sí te lo podría recomendar Si es que Quieres un smartphone De gama de entrada Sí te va a correr bien Los juegos Pero si quieres algo Más potente para jugabilidad Pues no te lo recomendaría Así que Ya es tu decisión Ah Vamos a ver Si está corriendo los juegos En segundo plano todavía Y ya sería mucho Si los corre Aquí está Free Fire Pues sí Como te puedes haber dado cuenta Pues sí dejó Cerrado el juego Así que Vámonos con el siguiente Y ahora vamos a ver Si A ver dónde estaba A este Lo dejó abierto Lo dejó abierto O está en segundo plano Digo lo dejó abierto Ay No Sí lo cerró Sí lo cerró Bueno tú me entendiste No lo quise decir Lo cerró definitivamente Así que vámonos con el último Puggy Mobile Que fue el que ahorita estaba corriendo Así que yo considero que sí Lo debe haber dejado abierto Así que vamos a ponerlo aquí Y sí está abierto Muy bien Así que si me preguntas ¿Cuántos globitos Mari? Pues yo considero que le pondría Unos cuatro globitos Que no va a ser la mejor opción Para juegos De gama de entrada Pero te los va a correr Ya sabes Déjame también en la caja de opiniones ¿Cuántos globitos le pondrías? Uno Dos Tres Cuatro Cuántos Así que yo considero Que esto ha sido todo de mi parte Mi querido consumidor Ya sabes Si te gustó este test gaming Deja tu súper delicado Y delicioso like Que sin duda Te lo voy a agradecer demasiado Por cierto Las bocinas están en la parte trasera Por si tenías la duda Tal vez un punto Que a muchos consumidores No les guste Así que yo considero Que esto ha sido todo de mi parte Mi querido consumidor Espero que te haya agradado Este test gaming Y por cierto El tiempo Y la batería Caramba Se me estaba olvidando Así que de batería Tenemos el 37% De batería No Espérate 32% de batería Estoy bien Segatónalo Disculpame 32% de batería Empezamos con el 41% de batería Esto quiere decir Que gastamos aproximadamente El 9% de batería Y de tiempo Casi 40 minutos Jugando aquí el test gaming Mi querido consumidor 40 minutos Vamos a ponerle 40 minutos 9% de batería Que nada más consumimos Así que Espero que te haya gustado Este test gaming Y esto ha sido todo de mi parte Mi querido consumidor Ah Espérate Recuerda Consume Pero consume Global Ah y por cierto Escoge uno de estos videos Y es de tu agrado ¿Verdad? Escógelo Andale Escógelo No 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 No